Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano Santelli a nombre de todo el equipo de CB24. Gracias por acompañarnos en esta jornada diferente que estamos llevándoles a ustedes temas e invitados sobre el tema del coronavirus. Y hoy vamos a tratar precisamente el mismo y hablando de la tensión y el miedo que se ha creado, que estamos viviendo, que estamos sintiendo en nuestros espacios familiares, en nuestros trabajos, en la calle, los que pueden salir ahora. Y no es solo en Estados Unidos, no es en Centroamérica solo. Aprovecho de saludar a todos los centroamericanos, que es el objetivo fundamental de CB24, de llevarles información a ustedes en directo. Y también a toda Sudamérica, a Norteamérica y a cualquier parte del mundo donde nos sintonicen. Bueno, hoy tengo el placer de hablar de esta tensión y miedo con dos amigos. Dos amigos, uno que está en los estudios en directo. Yo les he comentado en los últimos días que hay personas que tienen miedo de venir, de asistir a los estudios para evitar el contagio y lo respetamos y lo aceptamos. Nosotros como medios de comunicación tenemos que tratar de llevar hasta el final, hasta que no haya un impedimento mayor, porque información es poder. Tenemos que estar informados de lo que ocurre. Bueno, el primero en estudio está Ignacio Segovia, un gran psicólogo, amigo personal, y quien nos va a ayudar a entender un poco de estos dos temas. Y en Nueva York, saludo a un gran amigo, una persona a la que aprecio muchísimo, a la que admiro muchísimo desde hace muchos años, y sobre todo en los últimos tiempos, porque esa gente que lo pone uno orgulloso del nombre del venezolano, es Federico Gatorno. A muchos les va a sonar su cara, su nombre. Trabaja en la Universidad de Nueva York, en la Escuela de Medicina, Federico Gatorno. Él es además de gran amigo, un poco miedoso. Me dice, yo no sé mucho, yo soy médico cirujano, pero es que queremos precisamente eso, saber, y comienzo contigo. Federico, ¿me estás escuchando perfectamente en Nueva York? Sí, perfecto, Alejandro. Buenas noches y buenas noches a toda tu audiencia. Igualmente, Federico, óyeme, sé que la administración del presidente Donald Trump ha mandado dos barcos, sé que la situación en Nueva York no es fácil, sé que enfrentarse en un hospital neoyorquino actualmente es como poner la vida en peligro. ¿Cómo te sientes con esto? Bueno, hoy precisamente estoy de guardia. Aquí estoy en el cuarto donde estoy de guardia. Bueno, la corporación, el hospital es una simbiosis entre la Universidad de Nueva York y lo que se llama la Corporación de Hospitales de la Ciudad de Nueva York. Entonces, nuestro hospital es un hospital bastante complejo en cuanto al manejo de pacientes. Tenemos muchos pacientes crónicos y las medidas que están ahorita a nivel de la ciudad y de los hospitales es la siguiente. Hemos suspendido todos los casos de cirugía electiva que no sean necesarios, exceptuando obviamente pacientes que tienen cáncer y necesitan cirugía y algunos otros casos muy complejos, fracturas o algo parecido. Pero el resto de las cirugías electivas están canceladas. En relación a las consultas, las consultas especializadas, por ejemplo, la mía, la de cirugía, en el diario revisamos la lista de pacientes que están citados y revisamos los diagnósticos, los pacientes que envían para primera consulta y se les llama a los pacientes y se les dice que no venga. La función general es evitar que la gente esté en la calle circulando, evitar la contaminación de los pacientes y aumentar el número de casos. La mejor vacuna, el otro día vi una promoción que estaban haciendo en España y me pareció extraordinaria, que decía, la mejor vacuna contra el coronavirus eres tú, quédate tranquilo en casa. Y eso es lo que estamos procurando hacer, que los pacientes estén en casa. ¿Por qué? Porque hay pacientes que es lo que conocemos como portadores asintomáticos. Son las personas que están infectadas, no presentan síntomas y andan en la calle tranquilamente. Esas personas ayudan a propagar más la enfermedad. Ahora, pero me evadiste la pregunta, la verdad que eres como un poco miedoso, Federico. ¿Cómo te sientes? Te pregunté personalmente, ¿cómo te sientes a pesar de que la consulta que no están estipuladas personalmente, tu esposo, ¿cómo se siente con esta situación que tú estés saliendo a la calle? Estamos un poco paranoicos, obviamente. Nosotros normalmente, yo no sé cuántas veces al día yo me lavo las manos, porque obviamente cada vez que uno ve el paciente se tiene que lavar las manos. Pero ahora es mucho más a menudo. ¿Por qué? Porque bueno, porque tocamos objetos que tienes que evitar tocar con las manos, pues no puedes evitarlo, entonces hay que lavarse más las manos. El hospital tiene dispensadores de hand sanitizer por todos lados. De hecho, antes de cada paciente, la norma no ahorita, la norma siempre es usar sanitizer antes de entrar y al salir del cuarto del paciente. Por lo tanto, ahora es mucho más frecuente. El miedo está, somos seres humanos y somos médicos, pero igual la responsabilidad de estar aquí no la podemos evadir. Claro, igual que los periodistas. Paso con Ignacio Segovia, porque el tema coronavirus, tensión y miedo. Yo he sentido, yo me siento como Federico o Ignacio. Nosotros somos periodistas, tenemos que salir a la calle y eventualmente, además de la necesidad de tener un salario, de cobrar, porque si no sales, no cobras, no tienes un salario, a menos de que sea una emergencia, sea un shutdown, un cierre del gobierno, un cierre del planeta Tierra por lo que estamos viviendo. Pero he sentido miedo, he sentido tensión, he estado un poco agresivo, he estado ofensivo con la gente. De hecho, mi productor César Quivera dice que lo he atacado, está molesto conmigo, no me contesta el teléfono ahora, está bravo así conmigo, porque bueno, dice que le di una palabra fea. ¿Eso es parte de lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta? Mira, el fenómeno es un fenómeno multifactorial, vienen muchos factores y estamos dedicándonos solo al factor médico, al factor epidemiológico. Estamos muy enfocados en que el virus no se riegue y que, bueno, que no mate más personas. Pero estamos dejando un poco de lado la parte psicológica, la parte psicosocial del fenómeno. Y personas como tú, personas de los medios de comunicación, se han comunicado conmigo en las últimas semanas para conversar al respecto, saqué una herramienta, si van a la página web, ignaciosegovia.com slash corona, grabé dos audios para que la gente baje la ansiedad, porque la ansiedad es muy alta, muy elevada, y la gente no sabe que la ansiedad genera violencia. Cuando uno está muy ansioso, la respuesta más común de esa ansiedad o de explotar de esa ansiedad es la violencia. Vite, que estoy ansioso. Es la falta de comunicación, voy a bajar la agresividad. ¿Cómo hacemos para bajar esa agresividad realmente? Porque yo, después de dos eventos que he tenido en mis trabajos hoy, me he dado cuenta, sí, estoy agresivo. Sí, no soy la misma persona de hace día. Sí, reconozco que no estoy normal. Hay que poner en perspectiva, y no es por disminuir el problema, porque existe un problema real, existe un virus, y hay que colaborar con los médicos. Pero también existen problemas que nos han afectado toda la vida. Por ejemplo, yo pongo el ejemplo de los infartos al corazón. Hoy murieron 1,500 personas en los Estados Unidos de infarto al corazón, por ponerte números y perspectivas de fallecidos en términos de infartos o de coronavirus. Y nadie está hablando o conversando sobre los infartos al corazón o la obesidad, que es un gran problema en este país. Pero para ponértelo en perspectiva, en términos de enfermada y en términos de riesgo, que es lo que a ti te va a pasar o lo que le va a pasar a los niños. Porque una de las personas que están sufriendo más son los niños, están asustados de enfermarse. Los padres no saben cómo explicarles de que ellos no son una población en riesgo. Señores, los niños no son una población en riesgo. Y se les puede explicar que simplemente se están tomando decisiones, por ejemplo, para no enfermar a los abuelitos. Mira, hijo, nos estamos quedando en casa porque esto es un virus que puede afectar a tu abuelo. Y estamos tratando de que él no se enferme. Y por eso estamos sacrificando no salir o no ir al colegio. La comunicación es fundamental. Es muy importante. Y comunicar con solidez. Claro. Porque la gente tiene mucho miedo de especificar. Con veracidad. De nada, de estar ocultando, de tratar de disfrazar. Eso se acabó. Federico, ¿te has sentido con tu pareja agresivo? ¿Qué explicación tienes tú a nivel médico? Ignacio es psicólogo, pero tú a nivel médico. ¿Lo has visto en el comportamiento de los pacientes, del personal que te acompaña, incluso en tu relación hogareña? Realmente, te diré que en los pacientes no hemos visto eso. Los pacientes que a veces son un poco agresivos sin necesidad del coronavirus. En Nueva York. Valga la verdad. Pero ha habido una, primero ha habido una gran, ya que Ignacio nombra eso, hoy recibimos un email de parte de la corporación también y de la universidad trayendo un poco de apoyo psicosocial y moral al personal. Hay un video bonito por parte de las celebridades de acá, de New York, donde está Jimmy Fallon, está Liz Miranda y otros más, dando las gracias a todo el grupo de personal médico y paramédico que está trabajando en estos momentos. Y bueno, hay ayuda psicológica. Este hospital tiene un gran sistema también de psiquiatría, un servicio muy importante de psiquiatría, y están dando apoyo al personal. El personal que no necesita estar en el hospital va a trabajar desde la casa con computadora, pero por supuesto, el personal médico y paramédico tiene que estar. Desde hace ya una semana, todas las personas que entran al hospital, incluyendo nosotros, nos chequean la temperatura cada momento. De manera que estamos haciendo un screening constante de los pacientes. La parte de agresividad, yo pienso que lo que hay es ese nerviosismo, y como dice Ignacio, lleva a tensión, lleva a angustia, y lleva a situaciones un poco difíciles. Pero creo que conversar ampliamente es lo que ayuda en estos casos. Pero mira, Federico, voy a aprovechar, señor, les ofrezco mis disculpas si sienten que estoy tomando un poco a la ligera esto, pero bueno, para bajar la atención. Federico, yo lo conozco, él es un gran profesional. A una persona a la que yo, incluso en sus redes sociales, le digo que lo admiro muchísimo porque veo y sigo de cerca lo que hace. Pero es tan tímido, tan nervioso, y eso que trabajó en la televisión venezolana por mucho tiempo. Federico, yo te estoy preguntando, en tu casa también, ¿ha sentido? Porque esto nos sirve a nosotros para saber si tú eres médico, ustedes tienen una parte científica que nos puede ayudar a explicar. En la casa mi esposo está muy tenso. Ah, ¿tú no? ¿Le está echando la culpa al otro? No, 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 no es que usted echa la culpa al otro. No, está muy tenso porque obviamente tiene miedo, tiene miedo a que yo me enferme, porque yo soy población de riesgo, obviamente. Tiene miedo que yo llegue con la enfermedad a la casa, obviamente. Entonces, se contamina. Pero ese miedo creo que lo tenemos todos en general. Cuando tú haces conciencia de lo que está pasando y de lo terrible que ha pasado, por ejemplo, en Italia. Hoy hablé con los parientes en Italia y están golpeados. Gracias a Dios nadie en la familia ha tenido problemas, pero la ciudadanía está muy golpeada por el problema. Pero bueno, tenemos que solventar las dificultades y tratar de mejorar lo mejor posible la relación. Más adelante voy contigo y con Ignacio para preguntarles un poco cómo son los cuidados. Después, tú que eres una población de alto riesgo, vienes a un hospital, ¿cómo haces para controlarlo en tu casa? Pero antes, Ignacio, perdón, quiero preguntarte, realmente cuando vemos esta relación, yo también me he notado, lo he descrito ya en dos oportunidades, y quiero saber cómo manejarlo para que muchas de las personas que nos están siguiendo también se copien lo que hay que hacer, cuál es el deber ser en estos momentos para no llegar agresivo en la casa, dejar toda esa carga en el carro, porque nos dicen, respira profundo. Mentira. Tú llegas, yo me estaciono en la casa y entonces digo, bueno, respiro profundo. Mentira. Porque sigue con las preocupaciones si nos quedamos sin trabajo, cómo se pagan los carros, cómo se paga el mortgage, cómo se paga. Es decir, hay un nervio que nos lleva a tener una gran tensión e inmediatamente cruzamos la calle del miedo. Sí, mira, lo primero es tratar de llevarlo lo más normal posible. Ustedes tienen que lavar las manos, los niños tienen que ser educados a lavarse las manos siempre. Y tratar de llevar esto, que no sea un pico, un cambio conductual de la noche a la mañana donde todas las conductas del hogar cambian, porque eso genera ansiedad tanto en usted como en los demás. Segundo, tratar de buscar un ancla de seguridad. Si usted practica alguna religión, si usted practica alguna disciplina, si usted trate de practicarla. Si usted practica artes marciales, vaya y practique. Si usted hace ejercicio, trate de hacer ejercicio. Trate de practicar algo donde usted se sienta en un ambiente natural y en un ambiente donde usted tiene control. Porque parte del problema en esta situación es que no sabemos y esa incertidumbre nos genera ansiedad, esa falta de control. Si usted puede tratar de buscar espacios en su propio hogar donde usted tiene control, donde usted puede tomar decisiones y ver que las cosas que usted hace tienen una consecuencia en la cual usted tiene control, eso le dice a su parte inconsciente que usted está retomando el control de la situación. Y nuevamente los invito a escuchar ignaciosegovia.com slash corona que son dos audios preparados para que usted relaje en los cuales se trabaja tanto la respiración como otros factores. Prometemos hacerlo. Federico, quiero a ver si me ayudas a responderle a esta inquietud. Estamos en vivo y directo saliendo en nuestros canales de redes sociales tanto en el Facebook Live del CB24 como en el canal de YouTube. En YouTube nos escribe María de Los Ángeles Gilarte y hace una pregunta creo que un poco profunda. No sé si te atreves a responderla, Ignacio. ¿Podrá seguir el hombre manoteándole a Dios en su cara y no recibir castigo por su extravío? Mucha gente está viendo esto como un castigo celestial. ¿Es así? ¿O por lo menos lo entiendes tú así, Federico? Yo soy católico y profundamente creyente de Dios. Pero mi visión de Dios no es el Dios castigado. Mi visión de Dios es el Dios del amor. Y bueno, durante muchísimos años todas las plagas y miserias que ha vivido la humanidad se han achacado a castigo de Dios. Yo personalmente no lo veo de esa forma. Repito, mi visión de Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios misericordioso. Entonces, te puedo comentar que una vez tuve una discusión con un profesor de medicina, un cirujano, por cierto, que me dijo que la gente que estaba enfermándose de SIDA era bien bueno porque eran homosexuales y era un castigo. Entonces, tuve una discusión y me expulsó de la clase y demás porque primero me parecía antihumano que un médico precisamente pensase de esa manera y mucho menos decirlo de esa forma a unos estudiantes de medicina. Entonces, yo no veo que esto sea un castigo divino. Tal vez es algo que nos va a enseñar, como he oído en muchas fuentes, a convivir mejor, a la necesidad que tenemos que unirnos más independientemente de la religión que profecemos, del país, del idioma que hablemos. Una de las cosas que más me enorgullece y me honra de trabajar en este hospital donde estoy es que primero el único que habla español en el departamento de cirugía soy yo, el único cirujano. Mi población de pacientes es altamente hispana, alrededor del 60%. Y aquí atendemos a todo el mundo, independientemente de su condición racial, inmigratoria, religiosa, de donde venga, los atendemos a todos. Entonces, eso me hace sentir muy honrado de poder trabajar aquí y ayudar a la gente. Claro. Ignacio, te repito la misma pregunta a ti. Realmente es un castigo del cielo. Yo comparto con Federico. Yo creo que Dios es un Dios de amor. Dios nos castiga. Nosotros, los seres humanos, somos responsables de nuestros actos. Creo en una ley de karma. Tú actúas mal, te va mal. Tú haces bien y te va bien. Y además creo en la generación. Yo trato de portarme bien para que a mis hijos les vaya bien. Porque yo sé que el karma no es con uno. Es con los seres que a uno más le duele. O realmente, ¿cuál es la lectura que tú le das a este aprendizaje mundial? Porque es moderno. Es inerro. No es la última, no es la primera ni va a ser la última. Lo interesante es cómo. Pero espérate, déjame aclararte. Es la primera que estamos viviendo en esta dimensión, donde todo el mundo tiene una red social. Inmediatamente ahorita sabemos que está pasando en África. Es la percepción. Cómo los seres humanos estamos percibiendo este nuevo fenómeno que se convierte en global de una forma tan rápida por la tecnología, los medios de comunicación, los sistemas de prevención, etcétera. Es un fenómeno distinto en términos de la percepción humana y en términos de cómo nosotros nos estamos relacionando con ella. Y una de las cosas interesantes de esa percepción humana es esta misma actividad que estamos haciendo tú y yo aquí, recordarnos de Dios. Y Dios es una cosa, es un tema que hemos abandonado casi en todos los segmentos de nuestra vida. Y en situaciones como estas nos acordamos de Dios. Cuando en la psicología es muy importante tener un Dios porque te da un ancla. Cualquiera sea tu religión, tu fe, el tener un ancla que es superior a ti, tener un ancla donde tú puedes poner tu fe al final, es muy importante. Cualquier psicólogo que tú le preguntes, que es científico, tú le puedes preguntar, o tú crees en Dios y él te va medio a dudar. Pero siempre que le pregunto yo a un psicólogo, ¿usted cree que es importante para la mente humana, para la psique de las personas? Y Dios, o la presencia de Dios es muy importante. Y en estos momentos, más que todo, sale el tema a flote en este programa, al cual yo he venido muchas veces y tú nunca me has hablado de Dios. Entonces, ves cómo sale esta ancla, y es una ancla en la que debemos unirnos para compartir ciertos valores sociales que hemos perdido, porque también hemos perdido cohesión social. Y la cohesión social es muy importante. Ese talante humano, ese talante de la caridad humana, de que somos nosotros y mi núcleo familiar lo mejor en lo que más nos sirve. Y Dios es importante dentro de esa cohesión social. Perdona que interrumpa un momentico. No interrumpa, adelante. Quiero recalcar eso que dijo Ignacio. Me parece súper importante. Hemos perdido la cohesión. Y es que nos hemos vuelto muy egoístas. Y prueba de ello es la situación que se vive actualmente, de que no hay hand sanitizer, no hay papel toledo, lo cual no encuentro todavía el porqué. Y yo los acaparo porque... Exacto, pero eso hace que perdamos esa cohesión, esa conciencia ciudadana que se pierde. Si yo necesito esto, ¿por qué voy a comprar más? Tengo que pensar que los demás van a necesitar tanto como yo. Entonces, eso se ha perdido. Bueno, fíjate que eso mismo opina Eduardo Ernesto. Lo saludamos en nuestra conexión del Facebook de CB24. El virus nos ha obligado a realizar una mirada a la necesidad de meditación sobre la actividad humana en nuestro planeta. Alejandro, voy a tener que interrumpir un momentico porque tengo una llamada de mi residente. Adelante, adelante. Yo sigo con Ignacio. Ya me puedo conectar. Ok, con gusto. Estamos en vivo directo. Y era la petición que me había hecho nuestro querido Federico Gatorno. Él está trabajando, se tomó un tiempo. Y lo agradecemos porque esto es parte de la humanidad. Compartir las experiencias. Federico Gatorno está trabajando en el Hospital de Nueva York, de Medicina, la Escuela de Medicina de Nueva York, que es de la universidad. Y, bueno, me quedo con Ignacio. Respondiéndolo un poco a eso, ya que estamos tocando, y tú me decías, me hacías mención de la parte religiosa. Esto es lo que dice Eduardo. También nos escribe Eric Vergara. Amigo, gracias. Gracias por mantenerme informado de todo lo que está pasando. Eric, espero. No hemos podido traerte nuevamente porque sé que estás en unas actividades. Y Eric hoy me pedía, Eric es un tipo que trabaja en seguridad, que trabaja en el tema, temas delicados, temas que a nosotros ninguno nos gustaría. Y hoy me pidió, reza por mí. Se me olvidó en el transcurrir del día decirle, estás en mis oraciones. Pero, Eric, después de esta introducción digo, venceremos este virus, pero la cooperación de los ciudadanos es muy importante. Ya vemos a los jóvenes milenios en la playa, en cantidades peligrosas, nuestro objetivo que es reducir el porcentaje de infecciones a trases del aislamiento social innecesario. La falta de cooperación con los avisos y la historia colectiva son mucho más amenazas objetivamente. ¿Tiene razón Eric, Ignacio? Sí, es una amenaza más directa. Como te decía yo, los riesgos de infarto, la ansiedad, el estrés, la depresión, puede impactar la salud a unos niveles mucho más altos de lo que tenemos estimado ahora, al día de hoy, por el coronavirus. Lo que tenemos estimado hasta el día de hoy, que puede ser mucho más grave, y eso es una de las cosas de la prevención, lo importante de la prevención. Pero también estamos descuidando, como te dije al principio del programa, hay muchos factores que también hay que tomar en consideración, como son la ansiedad, la depresión, el estrés. El prepararse para este virus, no solo lavándose las manos, sino teniendo una salud, un bienestar personal, alimentándose bien, tomando agua todo el día, durmiendo, teniendo un ciclo de bienestar que podemos tener esta oportunidad ahora que estamos en nuestra casa. Te doy, perdón Ignacio, tengo que despedirle. Le doy paso rápidamente a Federico, que creo que se va a despedir porque tiene una emergencia. Federico, adelante. Y todo tu fantástica audiencia. Quiero despedirme dándote las gracias por la invitación. A Ignacio, muy amable por todos los consejos, lo cual es bien importante tenerlos en cuenta. Y recomendarles de nuevo a las personas, por favor, no salgan, estén en la casa, mediten, lean, practiquen, conversen, hablen de cosas familiares que sean comunes, lávense las manos constantemente, por lo menos 20 minutos. Traten de evitar, una de las costumbres más difíciles, yo me acabo de lavar las manos, pero una de las costumbres más difíciles de evitar es tocarse los ojos, la nariz, la cara, porque esa es la manera también de contraer la enfermedad. Muchas gracias, lamento que tengo una emergencia, tengo que ir a ver un paciente. No tiene nada que lamentar, Federico. Para mí es un honor y un placer, como siempre, te miro. Muy amable, Federico. Igualmente. Bueno, ahora sí, y aprovechando, antes de que se nos termine el tiempo, Ignacio, perdona la interrupción, pero repito, estamos en vivo y directo. Se lo iba a preguntar a Federico, pero bueno, no hay tiempo y será en otra oportunidad. ¿Cuál es el cuidado que debemos tener, ya no solo psicológico, sino real, cuando llegamos a nuestro hogar? ¿Qué estás haciendo tú? Porque yo me imagino que los psicólogos, uno siempre ha visto a los psicólogos como medio loco, es un raro, tiene un tipo de comportamiento diferente. Yo siempre lo he pensado, lo confieso. Tengo dos hijos pequeños, los cuales tengo que enseñarles que tengan cuidado, porque a los niños pequeños les gusta meter la lengua en todo, tocar todo, jurungar, jugar. Y hay que conversar con ellos. Mira, lávate las manos, no toques a esto, no toques a aquello. Pero también hablar con mucha tranquilidad. Los doctores y la gente nuevamente que está encargada de la parte epidemiológica están llamando a cambiar muchas conductas. Sí, cambiemos conductas. Si usted no necesita salir, no salga. Si usted no necesita, prefiere estar, esté en casa con sus hijos. Pero también de forma tranquila. Yo no tengo ningún gran sacrificio de cambio. Yo soy una persona que trabaja mucho desde casa. Mis hijos están en casa siempre. No voy a conciertos. No soy una persona que he cambiado mucho. Eres aburrido, como dirían mis hijos. Bueno, sí, soy aburrido. Ya estoy en un momento de la vida donde estoy más tranquilo. Entonces, no estoy expuesto y no he tenido tantos cambios. Pero hay personas que tienen muchos cambios de una manera muy brusca, que están asustados porque pueden perder el trabajo. Y ese tipo de personas tienen que hacer un poquito más de ejercicio de respiración, un poquito más de ejercicio de adaptar su conducta y de ver cómo este proceso puede traerles beneficios. Hay muchos beneficios de este proceso, como te lo estaba diciendo, dedicarnos y enfocarnos un poco más a nuestro bienestar personal, al dormir, al comer bien, al tomar agua, que muchas veces el día a día no nos permite andar en un ciclo de prestarle atención a nuestro bienestar. Mira, dice Milagro desde Chicago. Fue maestra de mis hijos desde que eran pequeños, de mis tres hijos. Sí, lo que dice el psicólogo es lo mismo que mi hija, que es psicóloga. Yo estoy súper nerviosa con esta situación y ella nos ayuda mucho. Es decir, que ahora debemos ir a psicólogos o podemos ayudarnos con tus audios o otra recomendación que le puedes dar a los que nos están sintonizando. Mira, uno de los fenómenos que está sucediendo ahorita es que la gente se está dando cuenta que la parte psicológica es importante. Y los profesionales de la salud, los profesionales de la salud, estamos respondiendo rápidamente a esto. Está psicodiáspora.com, que está ayudando mucho a los venezolanos fuera de Venezuela. Está Psychology Today, que es en inglés, que pueden ir a revisar todos los estudios que se están haciendo con respecto a las conductas alrededor del coronavirus. Como te dije, mis audios, ignacio.segovia.com slash corona. Pueden tener ese audio disponible, es gratuito. Muchos de los psicólogos estamos prestando servicio online de forma gratuita por esta coyuntura. Traten de buscar soporte profesional. Y si no pueden buscar apoyo profesional, traten de comunicarse con ese niño interior, que le llamamos nosotros a ese inconsciente, a la parte que está un poco ansiosa. Y comuníquese con ese niño interior, tanto con información como con ejercicios, por ejemplo, de respiración y de meditación, de oración. Si usted es católico, por ejemplo, reza el rosario. Si usted es budista, los budistas tienen un rosario también. Bien, recen o oren o mediten o respiren herramientas que puedan bajar la ansiedad. Bueno, yo les recomiendo lo que yo he descubierto, pero es en la mañana. No me funciona mucho, pero lo hago. Salgo al patio a ponerle agua a las matas y miro al cielo y doy gracias, 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 gracias. Y cuando me muestro el carro... Agradecimiento es una... Es importante. Tanto las religiones como la psicología sabe que dar gracias todos los días. Yo utilizo un journal de agradecimiento a las personas que van con depresión a mi consulta. Les digo que escriban todas las noches tres cosas por las cuales están agradecidas del día. Yo doy gracias por todo. Es un ejercicio muy bueno antes de ir a dormir porque te recuerda durante la noche que estás agradecido porque estás vivo y no te vas a dormir con ese pensamiento de sufrimiento. Además, sí, somos religiosos. Yo soy profundamente católico también y creyente y creo que dar las gracias es porque somos cuidados desde el cielo. Saludo a mi sobrino desde Brasil, pero Rafael Mariano Acevedo, go home. No puedo, estoy trabajando. Me gustaría estar en casa, pero que me pagaran, eso sí, para poder hacerlo. También a Leandro Gasco. Leandro, un fuerte abrazo. Uno de nuestros más fieles televidentes, siempre dándole like y mandándonos abrazos desde Argentina. Me quedan creo que 30 segundos, ¿verdad, Richard o Alejandro, que me diga? Para el mensaje final, 30 segundos y lo aprovecho contigo, Ignacio. Además de todo esto que nos ha recomendado, no te sigas haciendo publicidad. Ya lo he hecho suficiente. ¿Qué más realmente? Le di publicidad a Psychology Today. Vayan a Psychology Today, vayan a Psicodiáspora, que es la comunidad venezolana de psicólogos que están afuera apoyando. No solo a los venezolanos. Pero si usted es de otro país, comuníquese con ellos porque ellos están en todas partes del mundo apoyando a la gente. Y tengan paciencia. Respiren profundo. Esto va a pasar. Sí, estamos viendo que van a ser 15 días a un mes. Pero es un proceso. O mucho más. Se nos terminó el tiempo, Ignacio. Pero es un proceso que tenemos que respirar profundo, dar gracias a Dios y orar. Sí, gracias Ignacio Segovia, Federico Gatorno, que se tuvo que haber despedido. Pero en particular a ustedes que han estado allí en sintonía del CB24 y a mi equipo técnico que ha hecho posible la emisión de este espacio. Me despido esta mañana. Si Dios no nos permite, estaremos entrevistando a Arnaldo Cogorno en España. Vamos a hablar del embarazo y lactancia. Es un tema fundamental para aquellos que están preocupados, aquellas madres que están prestándole atención. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Estoy embarazada? ¿Tengo riesgo si contraigo el coronavirus? Tenemos todas las respuestas el día de mañana. Gracias. Pásenla bien. Feliz noche para todos. 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 Gracias por ver el video.